Hola, soy Arlette. Estoy de Richmond, Virginia, pero estudio periodismo en la Universidad Canelana del Norte AIT en Greensboro, Canelana del Norte. Este semestre estoy en Sevilla, estudiando periodismo. Cuando decidí estudiar extranjero, no conocí Sevilla. Quise estudiar en una ciudad donde podría practicar español y tomar clases de periodismo. Durante el semestre, he grabado numerosos videos de mi experiencia aquí. Mis favoritos son los sobre el viaje a Cádiz cuando vi a alguien pintarse la cara negra. Grabe un video para los estudiantes sobre cómo responder en situaciones similares. También mi primera Semana Santa y mi primera feria. Al principio no me gustó Semana Santa porque las tónicas parecían iguales que las clutas plan en los Estados Unidos. Mi señora me dijo que no hay similitudes entre las dos. Había muchas procesiones durante los días de la semana. Fui a Barcelona y cuando regresé, estuve en una procesión. Perfecto. Las túnicas representan los barrios diferentes. Los costaleros llevan paseos de Jesús y María. Algunos caminaron sin zapatos. Para alguien de los Estados Unidos, esto es raro, pero con un poco de investigación, sobre todo lo necesitaba saber sobre Semana Santa. La gente con las túnicas son nazarenos, miembros de la armidad. El significado de las túnicas es cubrir la identidad y arremetirse de los pecados. Durante la procesión, no pueden hablar. Los colores dependen de la procesión. Las personas con las túnicas están en duelo. Espera mucha gente. La madre de mi compañera de cuatro vino aquí y fue muy difícil transitar por la ciudad porque había mucha gente, la policía y las procesiones. Una vez había un calle libre y horas más tarde no se podría pasar. La preparación de Semana Santa es muy larga. Las personas que levantan los paseos de Jesús y María practican por meses. Hay una banda procesional que toca música para indicar el ritmo de la procesión. Ellos practican también. Creí un blog sobre Semana Santa porque quise explicar una experiencia muy interesante para mí. La gente sabe lo que los americanos piensan cuando miramos los nazarenos y yo quise dejar huele de esos pensamientos. La Semana Santa es un muy serio y un poco aburrida si no te interesa en la religión. Dos semanas después, hay feria. La feria es una fiesta muy divertida. También se necesita tiempo para prepararla, pero solo tiene lugar dos semanas después de Semana Santa. ¡Qué locura! Se celebra la Feria de Sevilla o Feria de Abreu en una zona de Los Remedios cerca del río. Durante la feria, las chicas se visten con vestidos muy bonitos y los chicos se visten trajes. Balan serienes y toman remolito. Hay casetas y atracciones. Hay casetas públicos y privados. Se necesita una atreacción para las casetas privadas. En las casetas privadas o públicas, puede comprar comida, bebidas y bailar. No sé bailar sevillanas, pero es un baile sensual y divertido. Me gustan las atreacciones, pero no tuve mucho dinero para gastar. Me alegre de haber elegido este semestre para estudiar en Sevilla porque la primavera me parece más divertido. Espero que pueda pasar más tiempo en Sevilla, pero tengo que regresar a los Estados Unidos para trabajar y pasar tiempo con mis amigas y familia. Nunca voy a olvidar los recuerdos o experiencias que tuve en Sevilla.